...Berlín en los años 80 efectivamente era una gran fiesta, ¿no? Una fiesta. Sigue siendo una fiesta, pero otro tipo de fiesta... ...porque claro, las risas que pasábamos nosotros... ...en aquella tienda, Manolito de la Fuente patinando... ...los clientes enloquecidos, la gente venía de repente de Barcelona... ...se instalaba en la tienda y decía, vuelvo por la tarde... ...porque aquí pasan 400.000 cosas, pues ahora no pasan... ...ahora es otro tipo de fiesta más comedida. Yo creo que la clientela de ahora, se diferencia de la de antes... ...la clientela de antes se dejaba aconsejar más... ...tú podías poner de moda una cosa, cosa que ahora es totalmente imposible... ...ahora la gente solamente quiere, sabe lo que quiere... ...y a lo mejor no se dejan aconsejar. Berlín se abrió hace 33 años y hemos hecho muchas cosas... ...hemos hecho Berlín, Sniff, Sniff by Roberto Torreta... ...y luego Roberto Torreta. A mí me influye, ¿cómo me ha influido a mí que Roberto sea más conocido que yo? Pues la verdad, estoy encantada que Roberto sea más conocido que yo... ...porque es mi marido, le quiero, le adoro... ...y yo no me molesta en absoluto, estoy súper orgullosa... ...de que él sea más conocido que yo, no me importa. Lo positivo de Zara es que no cabe duda, que Zara es un fenómeno mundial... ...que todos sabemos, no cabe duda que ha sido y sigue siendo... ...un número uno en el mundo. Yo lo único que le achaco al señor Ortega es que pudiendo haber puesto de moda... ...la moda española fuera de España, habiendo echado una mano... ...que para él creo que era muy fácil, no le ha hecho nada, al revés... ...lo único que tiene diseñadores que solamente copian... ...y que eso no es positivo para España y él creo que podría... ...después de la cantidad de dinero que ha ganado y que sigue ganando... ...pues podría ayudar a la moda española, como hacen otras empresas... ...que ayudan a la moda de su país. Lo que pienso de doña Letizia, de cómo va vestida y cómo representa... ...España fuera de nuestro país y en España, creo que doña Letizia... ...es una buenísima asturiana como yo, creo que debería apoyar... ...la moda española, la apoya bien, pero no low cost... ...honestamente lo encuentro inadmisible, porque no puede ser... ...que una princesa vaya vestida de low cost, el low cost es estupendo... ...para gente joven, para gente, pero no creo que ella... ...teniendo la cantidad de diseñadores que tenemos en España... ...podría utilizar otro tipo de diseño. Tiene muy buena percha, es muy delgada, a lo mejor excesivamente delgada... ...y creo, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla... ...pero creo que es una mujer inteligente y que está haciendo muy bien su papel... ...pero creo que podría mejorar en el tema de la moda.